El censo digital que está vigente desde el 16 de marzo viene avanzando a muy buen ritmo. Al momento tenemos aproximadamente el 14% de los hogares cordobeses que ya han optado por esta modalidad de adelantarse al censo, de hacerlo más eficiente, más rápido. No obstante, dentro de la provincia estamos viendo que ya hay departamentos que están arriba del 20%. En esta proyección estamos esperando estar entre el 20 y el 25% y ojalá estemos superando ese porcentaje, ya que mientras más gente haga el censo digital, más rápida va a ser la jornada censal y más rápida va a tener los resultados. Y a su vez es una modalidad muy eficiente que hace que la entrevista sea muy cortita. Únicamente se va a verificar los datos del código censal, cuántas personas viven en el hogar y finalizó la entrevista. Cabe recordar en esta instancia que realizar el censo digital no exime la responsabilidad de estar presente el 18 de mayo en el hogar, ya que cuando el censista o el censista golpea la puerta va a tener que entregar ese código de seis dígitos para corroborar que se ha hecho el censo digital. Este sistema está bajado en el ARSAT y el ARSAT va regulando las capacidades de tráfico. No obstante, sabemos que si hay demasiada demanda el ciudadano puede tener alguna demora en realizarlo. Por eso también lo invitamos a hacerlo con tiempo y no dejarlo por último momento. No solo estamos apostando a un censo más eficiente, a jornarnos del siglo XXI, la opción de hacerlo en la comodidad de la casa es más rápido y a su vez va a hacer que la jornada censal sea más corta, las familias van a estar liberadas del censo más rápido y sobre todo también en términos de los datos, van a estar ante los datos, que es lo que todos queremos, que esos datos son los que alimentan a los municipios de comunas, a la provincia, al sector privado, al público. Recordemos que el censo es la columna vertebral, la mejor inversión que puede hacer un Estado en datos y no solo el sector público, es la fuente principal de datos para el sector privado, para las inversiones y al académico también. Un hogar de dos personas, un censo digital, lo está haciendo entre 7 y 10 minutos, un hogar de 4 o 5 personas, entre 15 y 20 minutos. Es muy rápido. Los invitamos a seguir haciendo el censo digital. Recuerden que la página es censo.gov.ar, gov con B larga, es la única página, la página oficial del censo. Allí hay un botón que es censo digital. Una vez que ingrese, paso a paso lo va a ir guiando para poder resolver el censo y obtener el código de 6 dígitos, que es el certificado censal.